Música Cabrino Barrera no tenía razones andando en la borrachera Usaba pistolas con seis cargadores, le daba justo a cualquiera Usaba el bigote en cuadros voltados, un paño al rellenador Garzones de balta, chamarro de cuero, traía un corteado al sombrero Sus ideas antes y no sentaban fuera que si a veces a raíz andaban Pero le gustaban pagar los mayachis, la plaza no le importaba Una botella de gallo en la mano, gritando a mi mazapata Porque era ranchero y el indio suena, no le era hijo de buena manda Música El alto vendado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire me daba la cuenta de las montañas Música Cabrino Barrera dejaba mujeres con ricos por donde quieras Música Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenía sentenciada Música Recuerdo la noche que noches llenaron, venía a de ver a su amada Música Dieciocho descargas de noches sonaron, sin doble tiempo de nada Música Con una morena perdió como tierra en los rayos en los zapatos